Música Bienvenidos a Masa Crítica, el programa de análisis político de nuestra región de Tarapacá que está marcando pauta. ¿Y por qué le digo que está marcando pauta? Porque en una oportunidad en este programa, el diputado Hugo Gutiérrez pidió o señaló que una de las soluciones políticas era la renuncia al Parlamento. Una semana después, esa idea es recogida por el diputado René Zafirio de la Democracia Cristiana de Temunco y hoy día Mirko Macari ha hecho también referencia a eso. Para que nuestros invitados sepan entonces que estamos en un programa cototo, en un programa que la lleva, que marca pauta a nivel nacional. ¿Cómo estamos? Don Ricardo Carvajal, bienvenido a nuestro programa hoy día. Muchas gracias por la invitación, estamos bien. Mario Cayasaya, bienvenido también a este programa Masa Crítica. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Eduardo Val, un geógrafo que nos va a acompañar en esta reflexión de hoy. Muchas gracias Omar, mucho gusto estar acá. Y nos acompaña como analista, a eso lo tenemos en el lado de allá, pero ahora está a mi izquierda, no sé por qué está a mi izquierda usted. Cristian Yamit, profesor de la Universidad Arturo Prat, doctorándose en Sociología. A nuestros invitados lo hemos convocado, invitado, para conversar si la ciudad y la región está preparada para eventuales desastres naturales. Y en ese sentido vamos a pedirle primero la opinión a Eduardo. Eduardo, ¿qué desastres naturales eventuales pueden suceder en nuestra región, dado el estudio que yo sé que tú has hecho con otras personas? Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar conceptos. Primero hay que diferenciar en lo que es un riesgo natural y un desastre natural. Siempre un riesgo natural es un proceso natural que está asociado a un peligro, una vulnerabilidad de ese proceso con la vida humana, infraestructura. Entonces, eso es un riesgo natural. Un desastre natural es cuando ese riesgo interactúa con el hombre produciendo consecuencias. Consecuencias económicas, pérdida de vida, pérdida de materiales. Y hay otro concepto que más allá que ya es una catástrofe. Una catástrofe es cuando ya el daño es cuantioso, cuando el daño económico es cuantioso, cuando se va a durar mucho tiempo en la reconstrucción, cuando hay que invertir muchos recursos. Entonces, hay tres conceptos, yo creo que riesgo natural, desastre natural y catástrofe. Ahora, con respecto a los riesgos, riesgos naturales que nuestra región está enfrentado, bueno, tenemos los riesgos que todos conocemos, simicidad, el latente, el riesgo de simicidad, el riesgo de tsunami, también va a estar claro, siempre va a estar presente. El otro riesgo es inundación de cuencas por decursos fluviales. Que habitualmente sucede en el altiplano, en el altiplano, en la precordillera del altiplano. Remociones en masa, lo que pasó en Chañaral, en Copiapó. Remociones en masa, que es una mezcla de dendritos que van bajando por las quebradas, debido en este caso a que la cota cero se elevó y en vez de nevar hubo precipitación y arrastra todo el material. Y el otro riesgo es la región que es latente del volcanismo. El volcanismo, acá en el altiplano hay tres volcanes, tres volcanes activos, totalmente activos. El volcán Iluga, el Irrutuputungo y el Olca, Purima, que están activos y presentan un peligro latente en caso de erupción. Algunas redes vitales, alfanea minera, retenes de carabinero. Y esos son los riesgos naturales a los cuales la región está expuesta. Mario, en primer lugar, si la ciudad fue diseñada pensando en un eventual riesgo natural, en algún, como lo señala Eduardo, en algún riesgo natural, fue diseñada así. Bueno, aquí está emplazado lo que se llama una terraza de aberración marina. Es un fondo marino, ¿cierto?, que al encuentro de las dos placas, este fondo ha ido subiendo, ¿cierto?, y se genera esta terraza costera. Sobre esta plataforma, ¿cierto?, se funda la ciudad y ella va creciendo en la medida en que el espacio lo permite, en el borde mismo, en el borde costero. Sin duda que está expuesta a una condición de riesgo por tsunami. Todas las terrazas de aberración costera del litoral están expuestas a una condición de ese tipo. Las ciudades de los bordes costeros, en general, tienen ciertos grados de complejidades, principalmente aquellas que están coexistiendo en una relación de borde costero con valle, ¿cierto? Tenemos el caso de Arica, por ejemplo. Tenemos el caso de, bueno, Chañaral fue un ejemplo de ello. En Antofagasta es una situación intermedia porque el Salar del Carmen es una especie de valle, ¿cierto?, pero que no logra llegar con vegetación, pero sí es una cuenca, ¿cierto?, que dejó de desahogar agua pero quedó la geomorfología que entró a la ciudad. Donde han habido cuencas hidrográficas muy ricas, ¿cierto?, dan cuenta de estas grandes quebradas que la mayoría en nuestro territorio son del Pleistoceno. O sea, esas quebradas no existían. Se produjeron estas grandes, ¿cómo se llama este?, diluvios, por decirlo de alguna manera, y estas grandes masas de agua, ¿cierto?, y de material fueron generando estas fallas, ¿cierto? Una quebrada es una falla. De hecho, todos los días hay un pequeño temblor en las quebradas. Bueno, los que conocemos el territorio y hemos estado, sabemos que todos los días, a una cierta hora, hay un pequeño temblor. Entonces, estas cuencas, ¿cierto?, que se produjeron principalmente acá, como decía yo, en el Pleistoceno, son áreas latentes, porque están relacionadas con una situación atmosférica. Nosotros estamos en una condición de excepción. Aquí debiéramos tener un clima subtropical y debiéramos tener lluvia. En la misma latitud, si nosotros nos vamos y miramos el mundo en esta misma latitud, tenemos una condición de excepción acá en Iquique, en esta zona del norte. Por lo tanto, estamos en una condición de riesgo atmosférico porque la atmósfera la hemos contaminado y esta empieza a comportarse de una manera errática. También hay que reconocer que hay ciclos. Lo que ha pasado en Copiapó, lo que ha pasado en Antofagasta, hay registro del año 2012, hasta la fecha en Antofagasta han habido ocho aluviones. Por lo tanto, no es algo nuevo, es algo que se ha ido repitiendo en el tiempo. Ricardo, como sereni, ¿cuál es la mirada a futuro que ustedes están elaborando? A ver, tenemos que tener claro que la ciudad se construye a través de los instrumentos de planificación que la ley les da a la facultad, tanto a los municipios, para hacer instrumentos de planificación comunal y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en este caso, para hacer la planificación intercomunal. Dentro de las herramientas que nosotros estamos ocupando, primero, como Seremi, nosotros estamos tramitando el Plan Regulador Intercomunal dentro de las observaciones que hizo la Contraloría el año pasado, cuando empezamos a revisar el primer documento, estaba, por ejemplo, el caso de que no se había cruzado la información de las áreas de riesgo, de derrumbe o de inundación con la planificación. Entonces, nosotros, como primera tarea que hicimos, esto es el año pasado, fue cruzar esa información para que estén los planos, en ese sentido, reconozcan los riesgos que existen y nosotros estamos activamente viendo y actualizando todos los instrumentos de planificación en la región. Nosotros acabamos ya de adjudicar el Plan Regulador Comunal, es que estamos apoyando a la comuna de Pozo del Monte para hacer su plan regulador, que eso incluye tanto un seccional en La Tirana como también un seccional para La Salitera, que ese tema no está regulado. Acabamos de firmar un convenio con la comuna de Guara para actualizar su plan regulador, que Guara, no sé si saben, es rural. El único que tiene un plan regulador es Pizagua, que es del año 60. Así que nosotros ya firmamos un convenio para actualizar su plan regulador y nosotros seguimos esperando que terminen los trámites del Plan Regulador Intercomunal, que ahí ya reconocemos los riesgos que hay, por lo menos en la comuna de Iquique, para que se restringe el crecimiento y la construcción en ese sector. Hay que recordar que el producto del terremoto, los mayores daños fueron primero construcciones irregulares, sin permiso de edificación y también construcciones ubicadas en los faldeos de cerro. Entonces eso también hay que considerarlo al momento de hacer ciudad y planificar la ciudad. Hay que recordar que la ciudad se rige por el instrumento de planificación que define qué es lo que se puede construir y dónde. Entonces ahí es donde nosotros estamos poniendo la herramienta de la ciudad. La pregunta que le iba a hacer a ustedes, cuando hablamos de instrumentos de planificación de los ITP, instrumentos de planificación territorial, ¿qué es eso para nuestros televidentes? ¿Cómo le traducimos esto a los televidentes que nos están mirando? Perfecto. Mire, hay elementos que la gente muchas veces no entiende lo que es un instrumento de planificación territorial. Eso es básicamente lo que la ley permite a la persona que tiene su terreno, qué es lo que puede construir y qué es lo que no puede construir. Entonces ahí el instrumento de planificación define dónde se pueden construir, por ejemplo, industrias molestas, dónde se pueden construir viviendas y, por ejemplo, dónde no se puede construir porque hay un riesgo. Entonces toda esa planificación está definida tanto en la Ley General de Buenemos de Construcción como en su ordenanza. El primer elemento o la primera escala, el responsable de hacer eso, es el municipio. Muchos municipios no tienen los recursos o los medios y por eso nosotros también firmamos convenios con ellos para apoyarlos, como en el caso que tenemos con Pozo al Monte y con Guara, por ejemplo, Pica, ellos también están actualizando su plan regulador. Entonces lo que nosotros hacemos es apoyar esa pega porque es harta pega, porque hay un proceso de participación, un montón de estudios previos que tienen que evaluar y finalmente eso es lo que arroja y dice, mira, acá se puede construir un colegio, una casa o una industria, por acá va a pasar una calle que también tiene que ver los flujos internos de la ciudad. Todo eso lo define y queda plasmado en este instrumento de planificación territorial que en este caso, por ejemplo, tenemos el plan regulador comunal o el plan regulador intercomunal. Básicamente lo que define es qué es lo que puedo hacer yo en ese lugar. Y esa es una responsabilidad de los municipios. De los municipios a nivel comunal y a nivel intercomunal ya es responsabilidad de la Seremia de Viviendo Urbanismo. La ciudadanía, desde un punto de vista sociológico, ¿está preparada? ¿Está confiada? ¿Cómo podríamos describir la situación ya desde un punto de vista sociológico? Es interesante la pregunta porque hoy día la ciudadanía no solamente demanda derechos colectivos, etc., sino también ser protagonistas respecto a situaciones de riesgo. O sea, ser considerados, ser informados. No solamente esta lógica tradicional que hemos estado acostumbrados en el país, donde hay una oficina central de emergencia que tiene que informar al resto si hay tsunami o no hay tsunami. No, hoy día la gente está empezando también a creer en sus propias redes, en su propia experiencia, en su propia sabiduría incluso. Y creo que en esa lógica hoy día falta actualizar la política pública respecto al riesgo. No solamente pensar en que tiene que ser asistencialismo, tiene que ser una autoridad central o regional a que venga y reconstruya tu casa, sino cómo también se le da protagonismo al damnificado de la reconstrucción de su vivienda. De lo contrario, claro, tenemos una interpelación permanente de la autoridad. Oiga, se están demorando, se están demorando. Sin entender que también es un proceso lento, porque no son copartícipes, son más bien beneficiarios de esta reconstrucción. Creo que en eso, por lo menos en el ámbito de las políticas públicas, se llaman políticas públicas constituyentes. Mira, o constitutivas. Mira el símil con el tema de la demanda de asamblea constituyente. O sea, quiere decir que una política pública también se construye, se elabora, se planifica, se ejecuta también desde abajo hacia arriba. Entonces, creo que hay necesario un cambio de paradigma, o modernizar el paradigma actual que va más bien de arriba hacia abajo respecto a la lógica de prevención, de información de emergencia, sino también empoderar a la ciudadanía. Muy interesante, por ejemplo, cuando después del terremoto se le dijo a la ciudadanía, mire, independiente de lo que diga la UNEMI, si usted no se puede mantener cierto tiempo en pie, eso significa que tiene que arrancar. O sea, ya al final se deposita en la propia capacidad de autonomía del sujeto, en la posibilidad de reaccionar. Eduardo, Cristian ha hecho una observación que yo no sé si en el levantamiento de información que ustedes hicieron está contemplado. ¿La ciudadanía participó en el levantamiento de lo que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial? Bueno, todo el instrumento de planificación tiene que tener un componente de participación ciudadana. La ciudadanía en todos los sectores, en el borde costero, en las comunas rurales, participaron, se le expuso el plan, hicieron observaciones, y tienen conocimiento, se le entrega conocimiento, la información siempre está abierta para que la ciudadanía la conozca. Creo igual que hay un poco de ignorancia en cuanto a cómo reaccionar, porque acá tenemos una cultura más reactiva que preventiva. O sea, reaccionamos, reaccionamos ante el evento, pero no convivimos con él, es decir, no tomamos las medidas de precaución ante un evento de riesgo desastre natural. Lo que pasó en General, lo que pasó en Copiapó. O sea, los riesgos naturales se pueden predecir en algún modo, se pueden crear modelos de predicción según las estadísticas, las estadísticas de los eventos pasados, proyectarlos hacia el futuro. Esa información en General estaba, en Copiapó también. Habían, o sea, hay registros de movimientos luvionales en una frecuencia de tiempo, y eso no se consideró a la hora de planificar, de emplazar la ciudad, de la localización correspondiente. Es una lección que hay que aprender, como hay acá simulacros de tsunami, porque allá no había simulacros de deslizamiento, deslizamiento de tierra, deslizamiento de masa. Mario, ¿cómo esto que dice Eduardo, y tú lo dijiste anteriormente, como tiembla acá, pareciera que lo internalizamos y comenzamos a no sentirlo? Y como no lo sentimos, no tenemos una actitud preventiva. Se va pidiendo el horizonte de tolerancia al riesgo. En la medida en que uno, como decía Eduardo, pasa de una etapa a otra, los umbrales también se van adaptando. Me puse en un lado más bien sociológico. Si uno mira a una sociedad colombiana que está acostumbrada a guerrilla, a narcotráfico, ellos tienen un umbral de tolerancia a la violencia mucho más grande que nuestro frente a ese tema. No así ellos frente a las catástrofes de terremotos o tsunamis, porque no las conocen. ¿Te fijas? Entonces, en esto del día a día, se produce esta adaptación y a la vez el relajo. Yo creo que se dan esos dos componentes, ¿cierto? Por un lado, ocurre eso como un fenómeno sociológico y ocurre también que, lamentablemente, hay que asumir que Chile es un país discrecional. O sea, aquí las cosas son todas como por decreto y desde el centro del país. Se decide algo y se define y se hace. Y se hace prácticamente, se hacía prácticamente igual en todo Chile. Hoy día los regionalismos están tomando más posición, ¿cierto? Las voces nuestras, digamos, están siendo más escuchadas. Y desde esa perspectiva, lo que debe ocurrir en cada región debe ser propio de cada región. No es homologable lo que ocurre en toda la zona norte del país con el centro ni con el sur. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Uno podría decir que si todas las culturas andinas nuestras, ¿cierto? Que tenían conocimiento de urbanismo, ¿cierto? Y de cómo emplazar los poblados en los valles, en las quebradas, en todos los sitios arqueológicos que nos datan de 10.000 años de asentamiento en este territorio. Si esa cultura hubiese sido recogida y hubiese sido planteada como un modelo reinterpretado, no habría pasado lo que pasó en Chañaral, no habría pasado lo que pasó en Antofagasta. Porque, hagámoslo sencillo, ¿cierto? El español se fundó abajo, al lado del río, en el lecho de la quebrada, al lado de los animales, ¿cierto? Bajo también su lógica del modelo de tenencia, ¿cierto? Del modelo de propiedad del predio del animal. El andino nunca se instaló abajo, nunca se instaló al lado del curso de las aguas, ¿cierto? Al lado de los insectos, al lado de las serpientes. Él se instaló arriba, en la ladera del cerro, desde donde tenía dominio del territorio y donde nunca llegó el agua. ¿Te fijas? Entonces, son miradas estructurales. O sea, si no tiene conocimiento de esto, nunca lo va a entender en un instrumento de planificación. Por lo tanto, hoy día, tal como decía Eduardo, todos este tipo de instrumentos tienen un componente de participación ciudadana. En un plan regulador hay una imagen objetivo. Y esa imagen objetivo no la define el intendente, no la define el presidente del país. No la define ninguna autoridad. Esa imagen objetivo, que es hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad, la definimos nosotros, los habitantes de este territorio. Por lo tanto, hay un componente democrático que se debe realizar. Que se realiza de manera jibarizada, a veces un poco más, un poco menos, o de mejor manera, claro. Pero es un proceso. Que hay que instalarlo y hay que generarlo y hay que permitir, digamos, que una ciudadanía que esté empoderada, además, esté en conocimiento. Por ejemplo, si a uno le dijeran, ¿cuántas quebradas son riesgos de aluvión en Iquique? ¿Qué quebradas? No está en nuestro imaginario, ¿te fijas? Entonces, esa es la responsabilidad. Y las hay, sin duda. Y están las muestras. Están las muestras. Están las muestras. Es cosa de mirar y acordarse la gran lluvia del año 40, que aquí fue un diluvio menos grande, y en los cerros están hablando, los cerros hablan. Y hay registro. Ricardo, el componente histórico hoy día, en lo que ustedes están haciendo, ¿tiene alguna validez? ¿Es considerado? Porque pareciera que, porque sucedió hace muchos años atrás, no va a volver a aparecer. Pero también creo yo que estamos enfrentados a un escenario que hoy día todo puede suceder. Vamos a un corte y volvemos en unos minutos más con nuestros invitados. ¡Gracias!